Me proporciona tu nombre por favor, contador. Gerardo García González. Y tu cargo. Soy coordinador regional de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Bien, contador, en relación a tu desempeño a cargo de esta dependencia tan importante como es la salud, ¿qué nos dices sobre el control que debe haber en el operativo de Centro de Matanza en el Mante? Mira, nosotros tenemos un programa de rastros municipales donde mantenemos una vigilancia durante todo el año. En las poblaciones como el caso del Mante que tiene arriba de 50.000 habitantes, nosotros tenemos un verificador de planta ahí que supervisa la matanza y en caso de detectar algún tipo de anomalía, bueno, nos lo notifica para nosotros de forma inmediata notificarle al alcalde y se tomen medidas. El punto número uno que se ha hecho ahorita, porque sabemos en las condiciones en las que se encuentra el rastro y en las condiciones en que el presidente municipal tomó el rastro, bueno, lo primero es que el sacrificio se haga de una forma ordenada, adecuada y con la mayor higiene posible. Ese aspecto, el doctor Humberto el año pasado inmediatamente tomó cartas en el asunto al darle una limpieza general, una desinfección, inclusive pintura y por ahí instaló unos carruchas para que el ganado se colgara. Al principio de este año donó también una pistola nueva para que el sacrificio sea como lo marca la norma. Y hay puntos en los que se va a trabajar y que se están trabajando. En el mes de mayo del año pasado el secretario de Salud tuvo una reunión con el presidente municipal precisamente para checar varios aspectos en los que va incluido el rastro municipal. La instrucción en este principio de año es darle seguimiento a todos esos acuerdos que se han hecho y en estos días próximos yo tengo agendado una visita con el presidente municipal para continuar con el seguimiento y que en este año se siga mejorando la calidad en las condiciones en las que se encuentra laborando el rastro municipal. Lo que sí tenemos un calendario también de muestreos, estamos constantemente muestreando la calidad de la carne de la que sale del rastro y hasta la fecha no hemos detectado ninguna anomalía en lo que es el análisis microbiológico en laboratorio ni tampoco ninguna anomalía en lo que tiene que ver en el uso del clima utero. ¿Existe entonces alguna probabilidad de que en algún momento se acabe ese sistema o ese estado de insalubridad que aún se detecta en el sacrificio del ganado? Sí, mira, nosotros hicimos un acta de verificación, se levantaron los puntos y se les entregó ya para que ellos empiecen a trabajar sobre cuáles son los puntos que deben de ir corrigiendo. Entonces, ahí yo, en esa plática que voy a tener con el presidente municipal, yo le voy a enseñar cuáles son los puntos prioritarios para que él pueda hacer un calendario de mejoras en el rastro y la idea es que al final de este año tengamos un rastro por lo menos en un 40% mejor en las condiciones que está para el siguiente año continuar con esa etapa de progreso y tener un rastro un 80% mejor de lo que está al final de la administración municipal. La pregunta de mayor trascendencia sería, contador, ¿no está en riesgo la salud de la población debido a las condiciones actuales de insalubridad en el centro de Matanza? Mira, si yo me baso en los resultados del laboratorio, de las muestras que estamos haciendo mensualmente, del calendario que tenemos, nosotros hacemos aproximadamente una muestra por semana en qué condiciones se encuentra la carne que está saliendo de ahí, es no. No hemos detectado en el laboratorio algún patógeno o algún virus o bacteria presente ahí que pudiera ser dañino para la salud de las personas, según me lo marca a mí los muestreos que tenemos ahí. En la operación, pues existen deficiencias que se tienen que ir mejorando porque siempre va a estar ahí el riesgo latente, ¿verdad? Pero hay una buena relación con el presidente municipal y tiene toda la disponibilidad para trabajar en ese sentido y yo no veo el por qué no se vayan mejorando las condiciones ahí, como lo ha sido en el año pasado. Hubo una mejora aproximadamente de un 20-30% de cómo se estaba sacrificando. Bien, agradecemos la atención, contador. Gracias.